Hola, buenas, hoy os traigo mejores momentos del directo de hace unos días donde terminamos el modo carrera de FIFA 20 6 temporadas hicimos en ese directo, casi 3 horas y media estuvimos Y bueno, os traigo hoy un vídeo de mejores momentos de ese directo, ¿vale? Creo que es un vídeo interesante, quizá bastante largo, pero es que al final tened en cuenta que es un vídeo de 3 horas y media Es que creo que me ha quedado un vídeo de 40 minutos con esta introducción un poco más Pero es que había muchísimo contenido y yo creo que ha quedado un vídeo muy interesante y con momentos muy, muy top Así que nada, os dejo con ese vídeo, pero antes quería enseñaros un canal de Discord que he creado para la comunidad, para vosotros Para que tengamos un contacto más directo, youtuber-suscriptor, ¿no? Es algo que ya comenté durante el directo y bueno, tenía el canal creado desde hace tiempo y os lo voy a enseñar, ¿vale? Os voy a enseñar el canal, os dejaré el link en la descripción de este vídeo, si no se me olvida, espero que no se me olvida Si se me olvida, reventadme a comentarios diciéndome que se me ha olvidado, pero espero acordarme Y lo dicho, os voy a enseñar el canal de Discord, bueno, ahora mismo no tiene mucha cosa, la verdad Pero bueno, igualmente os lo voy a enseñar, ¿vale? El canal de Discord es este El rincón de espectre, lo he llamado, no sabía qué nombre ponerle Y bueno, en principio vais a estar todos invitados, estos son algunos amigos míos que moderarán un poco Los que sois moderadores de este canal ahora mismo, os haré moderadores también de este canal de Discord Y ahora mismo la verdad es que no hay mucho, ¿vale? Simplemente he puesto dos canales de texto Uno general, uno con las reglas a mantener en el servidor, veis que ahora mismo no hay ninguna regla Este es un canal para poder comunicarme con los moderadores con todos al mismo tiempo Tenemos un canal de voz en el que voy a entrar yo ahora mismo, es un canal, bueno, para que podamos entrar todos Y después he creado un par de canales para juegos, para monjas y para Clubes Pro, ¿vale? Simplemente ahora mismo, un canal muy básico, con poquitas cosas Ya vosotros, pues, cuando entréis me podéis ir recomendando cosas Aquí podemos hablar de cosas del canal, nuevas series, equipos Podéis preguntar cuando voy a hacer directo, cuando voy a subir tal vídeo, cuando voy a subir tal serie Y podemos tener, yo creo, un contacto mucho más directo entre vosotros y mi persona, y yo Nada más, disfrutad de ese resumen, de ese mejores momentos del directo de ayer Directo de ayer, sí, directo de ayer, se supirá esto el martes, creo, espero Pues eso, disfrutad de esos mejores momentos del directo de ayer Que, de verdad, hay momentos muy buenos y lo vais a disfrutar seguro Bienvenidos hoy al directo final del modo carrera con el Madrid Bienvenidos hoy al final del modo carrera de FIFA 20 Me habría gustado empezar el directo antes, no os voy a engañar, me he olvidado Estaba merendando y he dicho, oye ¿Y yo qué subía hoy, no? ¿Y yo qué hacía hoy, no? Estaba merendando antes hace un rato y he dicho, ¿y yo qué hacía hoy? Y después he dicho, no, si yo iba a hacer un directo hoy de... Terminando... Terminando el modo carrera Y es por eso que he empezado ahora a las 7, si no habría empezado antes Vamos a... Hacer, digamos, 12 simulaciones Media temporada hasta el mercado de invierno En el mercado de invierno evaluamos la plantilla Vemos si hay jugadores mejores Si no los hay, simulamos la otra mitad de la temporada Creo que lo vamos a hacer así, con este formato Me parece lo más lógico Me parece lo más lógico Porque son 6 temporadas completas 6 temporadas completas es muchísimo Vale, entonces... Creo que lo mejor es eso Vemos la plantilla ¿Puedo mejorar la plantilla? La mejoramos, fichamos a quien haya que fichar ¿No podemos mejorarla? No pasa nada Avanzamos y nos vamos al mercado de invierno ¿Mercado de invierno podemos mejorar la plantilla? No, pues avanzamos hasta el final de la temporada Vale, creo que lo vamos a hacer con este formato Vamos a llevar este formato Y vamos a estar aquí varias horas Vale, esto sí que lo recuerdo Que en principio no había... Bueno, sí, sí, sí Sí que hay posibilidad de mejora con Virama Tiam Que es Riyem de Kalidukulio Ali Y que ha aparecido con 92.5 Vale, sí hay Sí hay mejora posible Y es este jugador Este jugador es el único que mejora Salario recomendado 3.20 Bueno, me voy a poner 3 y yo creo que vas... Bueno, con 3 va ya... Va ya perfecto Pues bueno, fichado... 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 Virama Tiam Riyem de Kalidukulio Ali ¿Va a perder valor? No sé si va a perder valor Hostia, ¿se ha perdido valor? ¡Ha perdido valor! ¿Tenía 130 de valor? Como lo estoy inventando Entonces, a ver Eso de ir teniendo siempre el mejor 11 Mira Ha vuelto a aparecer con 97 Será un box Por lo que lo estoy diciendo Ya está 60 millones y Odega 50 50 y Odega Yo creo que es... Estamos sobrepagando, eh Tened claro que estamos sobrepagando Pero como no voy a vender jugadores Y... Y es que es eso No voy a vender jugadores Y Odega no me sobra Pues hacemos un intercambio Yo creo que estamos listos Mere Pérez está de titular Por la lesión de Lucas Y... Y así... Yo creo que vamos a tirar para... Para enero Así vamos a tirar hasta enero Otra cosa es que en un futuro Tengamos 3 series Y la serie de Football Manager Sea la serie Sea la cuarta serie ¿Vale? Pero Football Manager sale en noviembre 2 vídeos por semana cada serie Menos la del domingo Prefiero 3 series Y quizá ¿Cuándo? Salga Football Manager de 2021 Que esa sea la cuarta serie Que esa sea la cuarta serie Sea la serie del domingo Y sea la serie de un vídeo por semana Eso sí me convence bastante más, eh Esa opción me convence bastante más Otro 50 y pico por Sánchez Rivas 243 millones Ofrecía el Manchester City 243 millones de euros Wow 243... Habría sido la venta Más alta de la historia de Mago Carrera, eh Habría sido la venta más alta de la historia de Mago Carrera Y ahora Y ahora pues Rodri ofrece el City Otros 100 millones El City El City de verdad ¿De dónde sacan dinero el Manchester City? Oye, ¿dónde está O'Lac? ¿Y O'Lac? Voy a meterme en el historial de traspaso Porque parece que alguien ha pagado la cláusula de O'Lac No ahora Sino seguramente en el mercado de verano Efectivamente Bueno, si a todos no les acepté yo las cesiones Y Los Wolves Los Wolves pagaron 100 millones Pero por favor ¿Pero qué es esto? Hostia, si Ansaldi menudo robó al Solzanto en 22 y medio 22 y medio Ansaldi Uff, me duele, eh Me duele ver eso, eh Se retiró O'Lac No, 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 no se ha retirado Por cierto, estamos a 1 de junio ¿Qué ha pasado? Pues ha pasado que nos ha eliminado el City Primera temporada Que no juego yo Que la simulo completa Y primera temporada En la que No ganamos la Supercopa de España Bueno, no Ya la primera temporada con Madrid no la ganamos Primera temporada en la que no ganamos la Champions Primera temporada en la que no ganamos la Champions No es casualidad No es casualidad Y los partidos hay que jugarlos No te vale simular temporadas completas Porque mirad lo que pasa Venimos a ganar absolutamente todo En todas las temporadas Llega el City Y nos elimina en semifinales Bueno En la Champions eliminamos a la Roma También al Valencia en semifinales de la Copa Bueno, vamos a ver si hemos ganado la Copa Hemos eliminado a Chelsea Hemos ganado la Copa del Rey Y al City 1-0 y 3-1 Entiendo que un 1-0 en casa Y un 3-1 en el Etihad Entiendo Ah, pues no Pues un 1-3 en el Bernabéu Y un 0-1 en el Etihad Pues muy lógico todo Y el City que ha ganado la Champions Hombre, para no ganar la Champions El City Que me ha fichado jugadores Se habrá gastado mil millones en jugadores míos Y no estoy de coña No estoy exagerando El City se habrá gastado mil millones de euros Y más En jugadores nuestros Bueno, pues el City nos ha eliminado en semifinales Y ha ganado la Champions Y nosotros hemos ganado la Liga La Copa sí Pero hemos ganado la Liga Pues hemos ganado la Liga Con 107 puntos Joder Vaya temporada de Liga, ¿no? De hecho Un solo empate en la segunda vuelta ¿No vas a hacer una serie Con alguna selección como la de China? Sí, yo creo que esa serie Repetiremos Veremos ¿Qué selecciones hay dentro del juego? Parece que no va a haber selecciones nuevas Y ya veremos Si podemos coger a la India, por ejemplo Bolivia No sé Hay selecciones Hay selecciones muy flojitas Con las que se pueden hacer grandes cosas Hola Dark ¿Cómo estás? Amadísimo, como siempre No, estoy bien, sí Vento de camiseta ¿Qué pasa con el presupuesto? ¿Tro ves, tío? Oye Oye, no, no, no Lo de presupuesto ya es una broma, tío Ya no estamos en 2.000 millones de presupuesto Ni estamos en nada, tío Ya esto es hueá Estábamos en 150 Teníamos 300 millones de presupuesto solo Solo teníamos 300 millones de presupuesto, tío Esto ya es una mierda, tío No, en serio Esto ya es una mierda, eh Esto ya Esto ya que es, tío Esto ya que broma es ¿Pero cómo es que solicito De traspaso enviada de Lleon Sancho? ¿Pero de qué estamos hablando? ¿Pero qué solicito De traspaso enviada de Lleon Sancho? ¿Pero qué? ¿Pero quién hace las alineaciones en este equipo? ¿Pero quién hace las alineaciones en este equipo? ¿Qué pasa con Lleon Sancho? ¿No estás jugando Lleon Sancho? Yo creo que las temporadas van a ser más largas Por lo de la simulación en FIFA 21 Claro, claro, claro Las temporadas, tened en cuenta que Las series cuando empiece FIFA 21 van a cambiar bastante Van a cambiar bastante porque Lo que podemos hacer en un episodio de 20 minutos En FIFA 20 No lo vamos a hacer en FIFA 21 Porque la simulación va a ser más larga En FIFA 21 vamos a hacer menos partidas por vídeo Eso es así Eh... ¿Hola? ¿Y de Lleon? Por favor, ¿dónde está Frenkie de Lleon? Decidme que está lesionado Esto ya se nos ha ido a la mano Sancho ha bajado de media Pero está feliz Está feliz, ahora sí está jugando Alexandra no lo ha bajado de media Y de Lleon no está en plantilla Y de Lleon no está en plantilla De Lleon tenía cláusula Entiendo yo que sí ¿Pero qué me estás contando? ¿Pero qué me estás contando? Que ha pagado el Bayern Lleon 243 millones por Frenkie de Lleon Pero bueno ¿Pero qué dices, tío? ¿Pero qué se ha fumado el Bayern Lleon? ¿Pero qué se ha fumado el Bayern Lleon? ¿Pero qué se ha fumado el Bayern Lleon, tío? Tío Eso por quitarles a Habetz Ficha el cliente de Pogba No sé Voy a ir al mercado A ver qué hay en el mercado Bueno Voy a ir al centro de traspasos A ver si A ver qué hay Voy a ver qué hay Porque vaya Vaya desastre, tío Nos han quitado de Lleon ¿Pero dónde han sacado esta gente El dinero para fichar a Lleon, tío? Es de chiste eso, de chiste Voy a fichar a Sandro Tonali Vale, voy a fichar a Sandro Tonali De Lleon ya he perdido media Pongo a Lleon Espera, ¿dónde está Lleon, tío? ¿Estaba en plantilla? No recuerdo haberlo vendido No recuerdo haberlo vendido Así que supongo que está en plantilla Igualmente voy a intentar fichar a Tonali Y ya está Recupera a Lleon A Lleon lo he cedido, ¿no? Sí, lo he cedido Te pago 65, tío Sé que ahora mismo tenemos presupuesto de sobra Pero claro De repente te llega el juego Te reinicio otra vez el presupuesto Así que voy a intentar Aguantar el presupuesto que tengo 65 millones Y Delega Delega la negociación No sé, págale lo que te dé la gana Delega Delega, no pierdo más el tiempo con esto Vale Tonali por ahí Lovren Vuelve al equipo, por favor Mira si salió alguien Igual que Kulibali Ahora echamos un ojo O suele ser transferible No me extraña A ver, de los jugadores que están ahora mismo cedidos ¿Alguno que pueda venir? Lovren Ver ofertas No, no quería ver ofertas Quería recuperar al jugador Hola, Lovren, ¿qué tal? Bienvenido de vuelta al equipo No sé si has perdido valor Tampoco me importa lo mismo mucho Te voy a poner Aquí de medio centro defensivo ¿Vale, crack? Que hemos perdido a A De Jong Hemos perdido a De Jong Porque No sé por qué Pero hemos perdido a De Jong Así que Quédate por aquí Ya está Riemann Está Suárez Navas Solo tenemos un central Bueno, tenemos dos Pero este Casi ni lo contamos No tenemos tampoco lateral izquierdo Sanz Martín tiene 91 de media Sanz Martín tiene 91 de media Pero es que ya Haberche es ofensivo O cubos ofensivo Y ni siquiera lo harán En medio centro defensivo Pues estaba pensando Que ha sonado Desde el Ipa Voy a Venga, vamos a Vamos a mirar A ver, ¿qué pasa? Se te van a terminar yendo Todos los jugadores Que tienen cláusula Sí, eso parece Porque el jugador Hace cosas raras Porque Ya me dirás tú ¿De dónde saca? El Ya me dirás tú ¿De dónde saca aquí? Mi amigo El Bayern Leverkusen ¿De dónde saca? ¿De dónde sacan mis amigos? El Bayern Leverkusen 243 millones Para fichar a Fakir de Young Ya me dirás tú Ya me dirás tú ¿De dónde saca? Voy a negociar con Dufres Para quitarle la cláusula No sé qué Cuántos más jugadores Tienen cláusulas Pero Espero que no sean muchos Dufres le quitamos la cláusula Por favor El tema sueldo Es que no tengo ni idea Tío, cobras 38 Te he renovado Al comenzar la temporada Si no me equivoco Mira, acéptame tío Te voy a pagar 3 millones Te doy 100.000 Vale Ok Seguramente me habría aceptado menos Seguro, vaya Pero, pero me vale Más jugadores con cláusulas Cordero Vélez Sancho tiene 500 millones Nadie va a pagar 500 millones Ni por el papel tampoco Deliz tiene 400 Tampoco 350 Average No Creo 120 tesores lo pueden pagar Pero tampoco me importa mucho Yo a Félix 500 Tampoco lo va a pagar nadie 145 Mauricio Si podría ser Pero tampoco 225 Vinicio 2 Rodrigo No, no, no Esto no lo pagan Esto no lo pagan Riemann si pueden pagarla Y Varanecha también Bueno, de los titulares De los titulares En principio no van a pagarla de nadie No Y ahora vamos a irnos Al centro de Taspasos Y bueno Vamos a echar un ojo A ver que hay Vamos a ver Que hay en el fútbol mundial Si hay algo Que me pueda servir 90 Vamos a fijarnos Yo voy a ir fijándome Las valoraciones rápidamente Vale, si vosotros No sé, si os queréis parar A ver jugadores Os paráis a ver jugadores Pero yo voy a ir rápido Porque Estamos Nos quedan todavía 4 temporadas completas Y la mitad de esta Entonces yo voy a ir rapidito Y mirando Si hay algo mejor Por valoraciones Yo no he visto nada mejor Que lo que tenemos Bueno Wambisaka creo que tenía 88 Lo mismo que Que 30 veces andernando Y Wambisaka tiene ya 88 Somos campeones de liga 103 puntos Menos que la pasada temporada Y eso que la primera vuelta Ha sido mejor Y en la copa ¿Qué? Pues en la copa No sé quién me ha eliminado Pero Me ha echado el granada Bueno, no, no No me ha echado el granada Es que me ha metido 4 No es que me haya echado el granada Que me ha metido 4 Bueno, también hemos ganado La sobrecopa de España Bueno Buena temporada Otra vez el presupuesto Por favor Tío Cada Cada vez que cambiamos de temporada A partir de la décima Cada vez que cambiamos de temporada Se me está reiniciando el presupuesto No entiendo nada No entiendo nada ¿Qué hago yo? ¿Y yo qué hago ahora? No entiendo nada No entiendo nada No, no entiendo nada No entiendo nada Eh, Mauricio Te voy a poner transferible No lo puedo poner transferible Porque está buberado Quiero vender a algún jugador Conseguir dinero Y a partir de ahí Pues a ver qué podemos hacer Pues a ver qué podemos hacer Porque cada vez que empezamos Una temporada El juego me quita Todo el dinero que tengo A ver qué podemos hacer A ver qué podemos hacer Con esto Otro jugador que está bugeado Que no puedo hacer nada con él Sassmartin ¿Te puedo quitar? Sí, te puedo quitar Voy a vender también a Sassmartin O al menos a ponerlo transferible No voy a vender más a un jugador, eh Aunque haya puesto Tres transferibles Solo voy a vender a uno Porque si la próxima temporada Va a pasar lo mismo Voy a necesitar Vendiendo a otro jugador más Es que esto es un desastre, tío Esto es un desastre, tío Es que ¿El Fútbol Manager 21 Te lo tomarás más en serio Para hacer la serie? Mira, tengo que decirte Que tengo una partida De Fútbol Manager En la que he jugado Seis temporadas Vale Yo el juego Me lo tomo en serio Lo que pasa es que No me gusta El tema de las series En directo Está bien Pero Prefiero Prefiero vídeos, creo Para gestionármelo yo Es mucho más cómodo Que la serie sea en vídeo A que sea en directo Para gestionarlo yo Es mucho más cómodo Para mí Que sea en vídeos Y no en directos Así que Fútbol Manager 21 Quiero hacer la serie en vídeo Vale Quiero hacer la serie en vídeo Y si hago la serie en vídeo Los vídeos No os van a faltar Los directos Ya es más difícil Porque Igual no siempre tengo ganas De hacer un directo Igual no siempre me apetece Hacer un directo O igual no siempre Tengo tiempo de Hacer un directo Pero los vídeos Es diferente Porque el vídeo Me puedo grabar el vídeo Cuando me apetezca Dejarlo preparado Puedo grabarme Tres vídeos seguidos De Fútbol Manager Si quiero Y dejarlos preparados Es Es otro rollo Es otro rollo Me han recomendado Algunos amigos Oye Por qué no Por qué no te pones en Twitch Te pones a hacer directos en Twitch Después lo resubes a YouTube Primero por el tema De la audiencia Que casi toda mi audiencia Está en YouTube Eso es lo primero Y lo segundo Porque no siempre me apetece Estar en directo Hay veces que tengo un rato Y digo Oye pues me apetece Hacer un directo De algo Me apetece Estoy aquí solo Estoy jugando Y digo Oye por qué no hago un directo Después digo Va a haber tres personas Habiéndome en Twitch Por qué no va a haber más Y digo Pues para eso paso Me pongo aquí a escuchar música A mi rollo Y ya está No sé Tío no sé No sé No sé No sé ¿Os gustaría que hiciese Directos en Twitch o algo? Sí Pues no sé Quizá Quizá Algún directo en Twitch Es que claro También habré empezado las clases Hoy por ejemplo No tenía clases Pero mañana sí Ya el resto de la semana Sí tengo clases Entonces También voy a tener menos tiempo También es verdad Que llevo dos semanas libres Porque ya tenía todo El modo carrera de FIFA 20 preparado También Tengo que decir eso Llevo dos semanas libres En las que ha habido momentos En los que estaba aburrido Aquí sin hacer nada Porque Hace dos semanas Que terminé de grabar Y de preparar todo Lo de modo carrera de FIFA 20 Pero esta semana sale ya FIFA 21 Empiezan las nuevas series Empiezan Empiezo otra vez la actividad A grabar vídeos A diario Entonces Hay que ver eso Hay que ver eso también Hay que ver eso también Vas a hacer Rejans en FIFA 21 Estuvo buenísimo Hay mucha gente que me lo pregunta Mucha gente que me lo pregunta Y me lo pide Un modo carrera de Rejans en FIFA 21 De inicio no va a ver Porque quiero ver Cómo funciona Cómo funciona el modo carrera Quiero ver cómo funciona el modo carrera Entonces Como seguramente de inicio Vamos a tener tres series Puede que cuando acabe Una de esas series Entre Un modo carrera de Rejans Podría ser Podría ser Podríamos hacerlo en Alemania Digo Por cambiar de De la liga inglesa Y porque Alemania tiene al menos Tres divisiones O sea Alemania tiene tres Y la Terra cuatro Y al resto Como mucho Tienen dos divisiones Entonces Me encajaría bastante En Alemania Si no lo hacemos En Inglaterra Me encajaría bastante Hacer un modo carrera Rejans en Alemania ¿En España cuántas divisiones hay? En el FIFA solo hay dos En el FIFA solo está La primera y segunda La liga de Santander Y la liga de Smartbank ¿No está la segunda B? Que ojo Porque como va a haber Una nueva división en España Que va a ser La primera división De la Real Federación Española de Fútbol Vale A partir de Esta temporada La segunda B va a ser bastante rara Vale La tercera categoría De Fútbol Español Para los que no lo sepáis Que soy fuera de España La tercera categoría De Fútbol Español Tenía cuatro grupos De 20 equipos Es decir 80 equipos Este año Se cancelaron los descensos Pero no los ascensos Y esta temporada En segunda división B Tercera categoría De Fútbol Español Hay 102 equipos Y la Federación Española Ha decidido Que va a crear Una nueva categoría Vale Una nueva categoría Que va a ser Un grupo único Creo que de 20 equipos Vale Y eso va a ser Mucho más fácil De introducir en el FIFA Que la tercera categoría actual Meter la tercera categoría Actual Del fútbol Español Es meter cuatro ligas Meter La nueva tercera categoría Del fútbol Español Que va a ser Una liga de 20 equipos Será mucho más fácil Así que no descartemos No sé si para FIFA 22 Quizá para FIFA 23 Tener la tercera categoría española También Dentro del FIFA Veremos 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 pero Va a ser una temporada rara Sin duda En En la segunda vez española Y una temporada Que veremos como acaba Pero va a ser una temporada rara Sin duda Y Sounders pintaba bien Pero se ha estancado Sounders pintaba bien Pero se ha estancado Tío Voy a ofrecer a Cubo ¿Qué te has fumado, tío? ¿Pero qué te has fumado? ¿Pero qué fumada has pegado? ¿Pero qué fumada te has pegado? Voy a aceptar Os explico Cada vez que estamos empezando Una temporada Me reinician el presupuesto Así que me da igual Estoy sobrepagando Es que estoy pagando Casi 300 millones Para este jugador, eh Estoy pagando casi 300 millones Y sin el caso Estoy pagando 300 millones Para este jugador Rillen de Dybala Ah, pues sí Pues es el Rillen de Dybala Sí, sí, sí Es el Rillen de Dybala Ni me había fijado Yo simplemente lo iba a fichar Porque era bueno Pero sí Es el Rillen de Pablo Dybala El que esté viendo este directo Y me esté viendo Por primera vez Jugar a modo carrera Yo no juego así a modo carrera Estoy jugando así Porque estamos en el último directo Estamos haciendo 6 temporadas en directo Y es por eso Que estoy haciendo esto Pero En condiciones normales Yo no haría Estas operaciones de mierda Que estoy haciendo hoy Galeto Nuevo fichaje Lo vamos a poner aquí En el centro del campo Y así nos quedamos Ah, sí tenemos suplente De la otra izquierda Lo que no tenemos Me acabo de dar cuenta Es un portero suplente Porque se fue de Dybala Y no hemos traído a nadie Bueno, ¿Cómo ha acabado La temporada? Pues en la final de la Champions Hemos ganado la Champions La Liga Pues mira, pues así A ojo He visto que hemos ganado la Barça Así que es probable Que hayamos ganado la Liga Hemos ganado el Atlético también La Copa también la hemos ganado Hemos hecho triplete ¿Podemos confirmar el triplete? Confirmamos el triplete en una Liga Invicta No he hecho yo una Liga Invicta Y ahora en la simulación Vamos a hacer una Liga Invicta Tócate los huevos Tócate los huevos Si ha faltado solo un partido Para hacer la Liga perfecta La Supercopa la hemos ganado La Supercopa la hemos ganado Y la Europa También Pues nada Pues hemos ganado todos los títulos esta temporada Sancho Ojo Sancho está contento Está contento Pero no tiene la mínima intención de renovar Pues no tengo la mínima intención de renovar Hijo Y poco más El Matador Pero bueno Pero bueno El Matador Usando aquí el Superchat a tope No ha puesto ningún comentario No ha puesto ningún comentario Muchas gracias Muchas gracias Matador Un crack Un crack Una bestia Parda Un miembro del canal Y que deje ahí su Su donación Su Superchat Muchísimas gracias De verdad Esto me anima Esto me anima a seguir Porque Estamos ahora mismo En momentos duros En el canal Habíamos estado pasando por Por un bache importante Y espero que Afronto esta semana con ilusión La semana de salida de FIFA 21 La afronto con ilusión Sobre todo esta semana Y la siguiente Que es cuando empezará Es cuando empezará las series Esta semana no empieza la serie Las series empezarán cuando salga el juego Y tengamos ya una base de datos Con todos los traspasos hechos Porque el mercado acaba Día 4 o 5 de octubre Muchas gracias Muchas gracias Matador Eres un crack Una bestia parda Y Y se agradece Se agradece en estos momentos duros Se agradece muchísimo Se agradece muchísimo Aunque sea solo el detalle Pero se agradece muchísimo Se agradece muchísimo Lo dicho Afronto esta semana con ilusión Esta semana y la siguiente Las afronto con ilusión Porque Viene Viene FIFA 21 Y vamos a ver que tal Que tal va Vamos a ver que tal va Pero va a llegar un momento En que Va a llegar un momento En que esto no sea sostenible Va a llegar un punto En que esto ya no sea sostenible En más tiempo Y Y en el que O tiro de donaciones O O esto se va a acabar O tiramos de donaciones De miembros Y tal O O esto va a llegar a un punto En el que En que va a acabar En que va a acabar Se paga algo YouTube Ahora mismo Muy Muy poco No es que antes ganase muchísimo Pero Es que la pandemia Ha afectado muchísimo Tío Ha afectado muchísimo A los ingresos publicitarios Y No solo a mí A todo el mundo Pero al final El que El que tiene otras promociones Fuera de YouTube No fuera de De lo que generan los vídeos Se puede ser Puede sostenerse Perfectamente Pero Pero para mí Que lo único que me ganaba Era de YouTube De lo que generaban mis vídeos Dentro de la plataforma No voy a decir Que estoy trabajando de gratis Pero Pero casi Casi Si para comprar el FIFA Para comprar el FIFA Si llegará Que nunca acabe esto Que Que nunca acabe esto Es Es muy bonito Queda muy bien la frase Queda muy bien decirlo Pero Ojalá Ojalá que nunca acabe esto Pero Esto no es sostenible Esto no es sostenible en el tiempo Yo no sé cuánto tiempo Voy a aguantar aquí Pero esto Esto para mí no es sostenible Ni muchísimo menos Y aquí voy a estar Pues hasta que me canse Que puede que algún día Llegue y me canse O esto va a durar Hasta que Hasta que no tenga tiempo Para más Hasta que diga Oye Es que no puedo Es que no puedo No sé No sé No sé En algún momento Llegará En algún momento Llegará Llegará El momento De decir adiós Llegará Llegará El punto En el que En el que Tenga que decir adiós No sé si Algún día Cuando lo deje No sé si Sería Un abandono total 100% ¿No? Yo creo que Que a lo mejor Seguiría Seguiría subiendo Contenido De alguna forma ¿No? No creo que lo deje Al 100% Nunca No creo que nunca No creo que nunca Lo deje al 100% Pero Yo creo que sí Que llegará Un punto En el que Diga Adiós Muy buenas ¿No? Adiós Muy buenas Gracias por todo Y Y nos vemos Nos vemos Algún día No sé Muchas gracias El mandador Que ha vuelto a donar Ahí 10 pesos mexicanos Muchísimas gracias De verdad Lo he dicho Se agradece Se agradece muchísimo Y Y es lo que digo Lo único de Me voy de YouTube Hasta pronto Fue bueno mientras duró No nos bloqueé De ser lista Para ver Cómo está mamadísimo Eso nunca Eso nunca Ahora vamos a mirar El equipo por el que ha fijado Lleon Sancho Antes Pues sí se ha ido alguien Pues sí se ha ido alguien San Martín 260 millones Tío Que son cláusulas Prohibitivas De verdad Nos quitaron A De Jong 240 millones Ahora el Arsenal Paga 260 Por San Martín Y Sancho Está jugando En el Audax Italiano ¿Qué estás haciendo Con tu carrera Lleon Sancho? Le está pagando 43 mil Le está pagando 43 mil Se ha ido a un equipo Que le está pagando 43 mil Tío Lo de Sancho Fichando un progador Italiano A mí me parece Un chiste 140 Tranquilo Este parece Koeman ¿No os parece Koeman Este entrenador Tío? Hay uno que parece Quique Sánchez Flores Este parece Ronald Koeman Este de aquí Parece Ronald Koeman Rip la carrera De Sancho Sí, sí Bueno Galeto ha subido Tian tiene ya 96 de media Delix tiene 98 Dufres y Mappé Están ahora mismo Lesionados los dos Voy a poner a rap Voy a poner a rap González Araujo Tiene 93 de media también Vamos a dejarlo ahí ¿Con quién equipo Hablas en Modos Guerreras En FIFA 21? ¿Qué Modos Guerreras Hablas en FIFA 21? Grandes preguntas A ver Me apetece hacer Una Superliga Me apetece Una Superliga No sé qué es Superliga Pero me apetece Una Superliga Me apetece la Superliga De inicio no, eh De inicio van a ir Tres series normales Con tres equipos El Madrid Otro Y un equipo italiano Que lo vamos a elegir Italiano o francés Ya veremos si italiano o francés Vale, está el Madrid Otro equipo Y un equipo italiano O francés Esas van a ser Las tres series de inicio Después de eso Puede que entre El Modo Carrera Villains En FIFA 21 Puede que entre Una Superliga Eh Y después otro tipo de series Reyes del Mundo Es una serie temporal Esa Ya veremos cuando la metemos Pero como esa Es una serie diferente Que es un vídeo a la semana Y es Haciendo una temporada En un vídeo Esa serie es diferente Tengo una idea Bueno, es una idea Que me dijeron, ¿no? Hacer una liga Con Todos los campeones De las Champions Podríamos hacer Una Superliga Con todos los campeones De las Champions Y coger a A uno de los que ahora mismo Será peor El No El Estrella Roja O el Nottingham Forest Podría ser muy interesante esa Esa me la apunto De hecho esa la tengo apuntada ya Porque esa puede ser Una Superliga interesante Lo que vamos a ver ahora Es como ha acabado Esta temporada Que ha acabado Que tenemos aquí ya La tenemos aquí ya Vale Hemos vuelto a ganar La Champions Entiendo que hemos ganado La Liga Lo vamos a ver ahora Y hemos ganado La Copa del Rey Pues parece que otra temporada Más En la que conseguimos todo ¡Oh! Liga perfecta ¡Oh! Chicos Chicos Se ha venido Se ha venido La Liga perfecta Se ha venido La Liga perfecta 38 De 38 Hemos ganado Supercopa de España Sí La Copa también Y la Champions también Y la Supercopa de Europa Ya vivos Así que De nuevo hacemos Pleno De nuevo hacemos pleno 90 de valoración de manager Mira se agradece Parece que no hay jugadores descontentos Puedo negociar con Sancho Ah que Sancho solo había firmado Un año de contrato Bueno Pues vamos a visitar a Sancho Un jugador que te haya decepcionado En este modo de carrera Y uno que te ha sorprendido Jovic Jovic decepción Qué sorpresa Jovic decepción Clarísima Porque no Es que Lo tuvimos un tiempo de titular Y no marcaba goles Y Harry Kane Todo lo contrario Harry Kane Pues no sé si Tenía más de Tenía una media De más de un gol por partido Harry Kane Entonces Yo creo que Son la cara La cara y la cruz De este modo de carrera Luka Jovic Y Harry Kane Yo creo que sin duda Sin duda Bueno Sancho No sé Te voy a pagar 400.000 A ver si con eso vas contento Y ya está Pues nada Sancho Sancho lo fichamos El año que viene Yo creo que el modo carrera De FIFA 21 Va a ser más interesante Por el tema De la simulación visual Creo que vamos a ir haciendo Más cambios En cada partido No va a ser Un once titular fijo Y un once suplente Sino que Va a ser un once titular Y vamos a ir introduciendo Cambios No sé si en cada partido Pero iremos tocando cositas El que haya visto El SDSPEC 3 Vale La última temporada De SDSPEC 3 Habrá visto Cómo quiero llevarlo Para el año que viene Vale Tener un once titular Y en ese once titular Que hay un jugador cansado Oye pues cambiamos Un jugador apercibido De tarjeta Que por lo que sea Queremos quitarlo Lo cambiamos Y vamos haciendo eso Dos o tres cambios Por partido En vez de cambiar El once completo Como interesante está Que otra vez Pues nos dejan Sin presupuesto Me lo esperaba No me sorprende Tenemos la plantilla En principio Bien Todos tienen contrato Tenemos 22 jugadores Tenemos la plantilla corta Creo que no es la mejor plantilla Pero Ahora mismo a mí Me sirve Otra temporada más Que no hay torneo De pretemporada Parece que Parece que es otro bug Otro bug Aparte de Desde que se reinicia El presupuesto Es que parece que no hay Torneos de pretemporada Llega Una temporada No sé que temporada Ha sido exactamente En la que ya Pues no aparece el torneo De pretemporada Por lo que sea Busca a Waman y Duca Hostias Espérate 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 Vamos a hacer una cosa Hace No sé si fue el año pasado Hice un vídeo Que era Fichando a A un jugador Para la temporada 16 De modo carrera Que fichamos a Gabriel Jesús Lo fichamos para la temporada 16 Y el juego se jugó Vamos a intentar Fichar a Waman y Duca Para Temporada 16 De modo carrera Voy a esperar A ver a qué equipo se ha ido Yago Félix Otra vez me aparece Dinero de la nada ¿A quién me han robado ahora? Arriba Bueno Tenemos dinero Para fichar a Yago Félix Y no ha fichado Por ningún equipo A ver Yago Yago ¿Dónde andas? 32 años Para Yago Félix ¡El Audax italiano! ¡Claro que sí! Al Audax italiano Que se ha ido Yago Félix Pues ahí está Ahí está Al Audax italiano Yago Félix Tío Brutal ¿Qué será de ti En el 2032? Pues lo más probable es que no está aquí Lo más probable es que no está aquí Estamos hablando dentro de 12 años Pues dentro de 12 años Entiendo que estaré trabajando Entiendo que estaré trabajando Entiendo que me habré independizado Que estaré viviendo en mi propia casa No sé si solo lo he acompañado Al menos de mis animales espero estar acompañados Al menos de ellos espero estar acompañados Y no sé Estaré 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 seguramente fuera de YouTube Tendré 33 En 2032 Tendré 33 años Estaré a bordo con 3 hijos No, no creo No creo No creo, no creo Yo no puedo perder No puedo perder este cuerpo Este cuerpo lo han trabajado No voy a perderlo Yo soy el Atleti Pero me encanta el modo carrera del Madrid cada año Claro Se puede disfrutar Aunque no se haya otro equipo Al modo carrera Al final no deja de ser un juego Eso no deja de ser un juego Y el pique Pues es un pique salano Es el pique con los rivales Hemos vuelto a ganar la Champions Hemos vuelto a ganar la Copa del Rey Siempre jugamos contra la Real Sociedad A la final de Copa del Rey Es increíble Y la Liga Pues entiendo que también la hemos ganado Supercopa de España La hemos ganado también a la Real Sociedad Y la Liga Santander La hemos ganado Con pleno de nuevo De puntos 114 puntos Y 114 goles En esas 38 Jornadas Pleno Histórico Y una temporada más Que cerramos Por todo lo alto ¿Quién queda su supera a Messi? Yo creo que no ¿Qué supera a Messi? Es que estaba poniendo el listón Que supera a Messi Es una locura Pero aunque sea la mitad de bueno que Messi Ya me va a joder bastante Como aficionado de Madrid Los highlights de la serie no los voy a hacer Porque son más de 100 vídeos Y no No, no Eso es una locura Eso lo hice una vez ¿Qué FIFA fue? No sé en qué FIFA fue Que hice como mejores momentos De la serie Claro Con el tiempo que lleva eso Que después del vídeo tenga Las mismas visitas Que un vídeo normal Pues Pues no lo voy a hacer otra vez Y mira que es un vídeo Que después me gusta ¿No? Porque veis ahí un resumen de De lo que ha sido la serie y tal Pero Si después va a ser Igual de apoyado que un vídeo normal A un vídeo normal Ah joder Ahí está El misterio de esta serie ¿Quién es Wumasi? Wumasi tío El mítico Wumasi tío ¿Quién es Wumasi? Creo que Incluso en un episodio Lo llamé así ¿No? ¿Quién es Wumasi? O algo así ¿No? Dark eres mi ídolo Me he cambiado el nombre Pero bueno Vaya Dark Spectre Junior No me lo creo No me lo creo No me lo creo tío Vaya Dark Spectre 2.0 Hola Dark Eres mi ídolo maña Bueno Van a empezar ahora a salir Vaya Dark Spectre por ahí Por YouTube o qué El mamadísimo Vaya Dark Bye William David Tío no me hagáis esto Que me voy a emocionar No me hagáis esto Que me voy a emocionar tío Gracias 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 a todo por Por vuestros detalles Muchas gracias Ojo que aparece Sandro Tonali A mí me vas a vender Con todo lo que he hecho Por este club Bueno 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 ¿Qué dices tío? Bueno 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 El directo ya se está perdiendo El directo ya se está perdiendo Among Us Among Us Estuve a punto de hacer un directo La semana pasada Estuve a punto de hacer un directo La semana pasada Pero no lo hice No lo hice porque no conseguí Unir a gente suficiente Pero bueno que A ver ¿Quién se ha puesto José Ángel Cano de nombre? ¿Quién eres con esa foto de perfil? La foto de perfil soy yo No soy buena mierda Acaba de entrar en el chat No pero Wamangituka Wamangituka no Silas Wamangituka Silas Wamangituka Lleguemos a los jugadores Por su nombre Y a las leyendas Por su nombre Por favor Silas Wamangituka ¿Quién me ha llamado? Espérate No te vayas del chat No te vayas del chat Que te vamos a llamar ahora En el juego No te vayas del chat Te vamos a llamar ahora Silas Wamangituka Y a punto de acabar la temporada Que acaba ya la temporada Vale Primero vamos a echar un ojo a esto A ver que ha pasado Victoria frente a la base Victoria frente al Atlético Somos campeonados de Liga Somos campeonados de Champions Y somos campeonados de la Copa del Rey Bueno Repetimos triplete 112 puntos en Liga Solo un empate El resto de victorias El equipo que ha acabado así Con Galito 99 de media Barrenetche 99 de media Dufresen 97 Bueno Brutal ¿no? Bueno Confío en que con 18 millones Puedo ficharlo Si tengo que meter Un espaldarazo financiero Para fichar así La Wamangituka hoy Voy a meter Un espaldarazo financiero De hecho Digo más Voy a meter Un espaldarazo financiero Vale Ahora esto ¿Cómo se utiliza? Ahora esto ¿Cómo se utiliza? ¿Avanza así y te lo dan? Vale Sí, la Wamangituka Ha llegado tu momento Ha llegado tu momento Voy a guardar la partida ¿Vale? Para no perder presupuestos Ni que pasen cosas raras aquí Y hoy vamos a acabar El modo carrera Con el Madrid Vamos a acabar Las 15 temporadas De modo carrera 6 en este directo Con el fichaje De Silas Wamangituka De Silas Wamangituka Por favor No quiero trabarme Que esto me voy a esperar Mejor el momento A ver ¿Cuál es la situación? La situación Es que estoy fichando Un jugador Para la temporada 2034 2035 La que sería La temporada Número 16 ¿Qué es lo que pasa? Que esta temporada No se puede jugar Entonces Estoy fichando un jugador Para una temporada Que no se puede jugar Espérate No, no Es que vamos a hacerlo histórico Es que Te voy a ofrecer a Mbappé Es que te lo voy a cambiar Por Mbappé Es que te voy a cambiar A Silas Wamangituka Por Kylian Mbappé Y la serie va a cerrar Con Kylian Mbappé Yéndose al Alaccio Y Silas Wamangituka Llegando al Real Madrid He puesto el espaldarazo Para pagar 100 millones Pero he dicho ¿Para qué pagar 100 millones? Si le puedo dar a Mbappé Si le puedo dar a Mbappé Si le puedo dar a Mbappé Si le puedo dar a Mbappé, tío Le voy a dar a Kylian Mbappé Le voy a dar a Mbappé Y le voy a dar Bueno, o le iba a dar 100 millones No le voy a dejar darle 100 millones No sé por qué no le voy a dejar De darle 100 millones Pero no Bueno, pues no me deja darle Más de 50 millones de 800 Pues Silas Wamangituka Que con esto Va a firmar por nuestro equipo Va a firmar por nuestro Real Madrid Y con esto Se acabó El modo carrera El modo carrera de FIFA 20 Con Mbappé Yéndose a la Lazio Y Wamangituka Llegando al Madrid Iba a pagarle Iba a pagarle 100 millones de prima Pero no me ha dejado ponerlo 100 No sé por qué No me ha dejado ponerle 100 millones de prima Pero Pero Wamangituka Que va a llegar al Madrid Y nosotros que acabamos este directo Nosotros que acabamos El modo carrera Nosotros que acabamos Acabamos todo Acabamos todo Acaba todo aquí Acaba la temporada 20-21 aquí Ha sido Una temporada difícil Hay que decir que ha sido Una temporada difícil Porque hemos Estado encerrados Mucho tiempo Porque para mí En Youtube Han sido meses muy difíciles Porque Han sido Ha sido seguramente El verano Más difícil Del canal En cuanto a En cuanto a todo En general En cuanto a todo Ha sido el verano más difícil Ha sido Ha sido muy difícil Ha sido muy difícil Para el canal En el verano No para mí Pero sí para el canal Ha sido un verano muy difícil Y en general Ha sido un año muy difícil Hay que enfrentar con ilusión Lo que viene esta próxima semana Llegará FIFA 21 Esta semana no empezará la serie Se empezará la siguiente Pero vivimos un año difícil Y ahora toca Ahora toca Pues Pues ilusionarse Con la nueva temporada Con vosotros Con el apoyo que me dais Cada día que me habéis dado En este directo De verdad Muchísimas gracias a todos No sé cuándo acabará esto Como comentábamos En algún momento del directo No sé cuándo Acabará esto Todo el momento Ha sido difícil He tenido Unas dos semanas De descanso Y ahora toca Y ahora toca Ilusionarse con la nueva temporada Y ver que nos separa Este año Este final de año 2020 Y sobre todo El 2021 Muchas gracias a todos Por estar aquí Sería muy bonito Llegar a 100 likes Estamos en 97 Estaría muy bien Llegar a 100 Guamangituka ¿Va dónde? Si la Guamangituka ¿Qué pasó con el Barça Que no lo veo en la tabla? Pues el Barça Que ha caído Está en caída libre Bueno No tengo mucho más Que Que comentar Hemos estado aquí Casi tres horas y media Hemos tenido Más de mil visitas En este directo Acabamos de llegar A 100 me gustas Muchísimas gracias a todos Acaba la temporada 2020-2021 Y no tengo mucho más que decir La verdad Espero que os haya gustado Este directo Que hayamos pasado un buen rato hoy Tendréis los mejores momentos En unos días Y En un par de días Seguramente el miércoles Y Y poco más Gracias a todos Por estar aquí Una vez más Y nos vemos Pues nos vemos Nos vemos Seguramente el jueves Ya Con un nuevo directo Y con la llegada De FIMO21 Nada más Adiós